Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Y bueno, vamos a ir con la segunda partida de la sexta jornada de la KCM 2020 temporada 2 Y tenemos hoy a nada más y nada menos que al dios del StarCraft, a Flash, a Ionho contra ISC Yunshu Cho Así que bueno, os voy a poner la partida ya en pantalla para vosotros, ahí la tenéis, ahí la estáis viendo, ahí la está perfecta, fresca, fresca para vosotros Y bueno, a partir de ya esta jornada, cuando acabe voy a intentar hacer una recapitulación de cómo están yendo las jornadas Ya que hemos pasado ya en esta sexta jornada, pues el ecuador del torneo, vale, ya sabéis que son 10 jornadas Bueno, ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, ya sabéis que son 10 jornadas en total Por lo tanto, bueno, pues estamos en la sexta, entonces bueno, hay 8 jornadas de fase regular De fase de los 3 equipos, mientras que hay luego otras 2 finales, una es que entre los equipos que menos han ganado Y otra es el equipo que más ha ganado contra el que gane en la novena jornada contra, o sea, de los 2 equipos que quedaban Y bueno, como digo, estamos en la sexta, la séptima, la siguiente jornada ya será casi casi la penúltima de la fase regular Así que voy a tratar de hacer al final de esta jornada, vale, de esta jornada 6, una recapitulación de cómo están yendo un poco Las partidas o qué equipo se quedaba más victorias y demás Para que tengáis un poquito una idea de exactamente qué es lo que está pasando Es decir, quién tiene que ganar, si se juegan algo, etc. Porque, por ejemplo, si aquí fuesen 6-0 para el equipo Terran, bueno, 5-0, por ejemplo, porque estamos en esta jornada Todavía no sabe quién va a ganar esta Pues obviamente estaría ya directamente Terran casi, bueno, casi no, sin el casi, sería primero Y luego ya solo dependería de cómo queda el Proto 6-0 de segundo y tercero Pero, obviamente no es el caso Ahora un ejemplo, ya os digo que cuando termine esta sexta jornada, la última partida Pondré, o bueno, más que pondré, diré exactamente cómo están yendo un poco los standings Cómo están yendo las clasificatorias, ¿vale? Y bueno, vamos a ver por qué tenemos aquí en la parte superior izquierda A Flash saliendo con un Command Center bastante rápido Y bueno, ya sabéis que esto pasa a vez en cuando, ¿no? Con KCM que pone ahora los vídeos un poco por 30 minutos Así que tenemos ese refresh rápido Pero hoy YouTube funciona muy bien El otro día me iba fatal y tuve que grabar un montón de vídeos Así que prácticamente los tuve que grabar todos en el canal de la Africa TV de KCM Pero, bueno, ahora directamente aquí va también muy bien Así que bueno, tenemos aquí ya al jugador Protoss dando vueltas un poquito por la base del Terran Flash que ha ido con un Barraca Fast Span Así que no tenía todavía la fábrica Y vemos aquí el Dragun de ISC tratando de achuchar un poquito ese Bunker Pero bueno, Flash tiene 3 Marines y empieza a atacar ahí con fuerza Cuidado porque debería moverse para atrás Como ahí lo mueve para atrás para no perderlo Y bueno, ISC tampoco quiere perder vida del Dragun Y cuidado porque aquí a ISC le van a molestar Le van a hacer ahí el Engineering Bay Y aquí tienes que decidir atacar la Engineering Bay En vez de atacar el STI Porque, hombre, si está construyendo lo puedes atacar así Pero si se va para allá es mucho más importante El matar esa NGMI para ponerle eso cuanto antes Así que bueno, el Protoss ha hecho realmente Barraca O sea, Gate, mejor dicho Gate Gas, un par de Draguns Y luego directamente está yendo con esta expansión Así que el timing, bueno, no es tan rápido como el del Terran Pero es bastante, bastante rápido Es la salida más típica de Protoss, ¿vale? El sacar el Nexo después del segundo o del tercer Dragun que haces En este caso sigue después del tercero Porque lo ha hecho creo que justo cuando ya el tercero estaba construyéndose Y bueno, vamos aquí al Dragun Range Molestando un poquito, achuchando un poquito el Bunker del rival Para obligarla a reparar un poco Tenemos también aquí o el Siege Mode o las minas por parte de Flash Lo normal creo que sería Siege Mode en este mapa Pero podrían ser también minas Hay muchas veces que los Terran tratan de sacar un Vulture 2 Sacan los Marines, sacan el Vulture y empiezan a poner minas por todas partes Aquí Flash que ve exactamente ya la Robotics Facility Está viendo que es un build estándar con Robotics Y luego después la segunda, la segunda Gate Esto es el build más normal de Protoss contra Terran Si juegáis Protoss contra Terran deberíais saber este build Porque es el más tranquilo Es verdad que pierde o normalmente puede perder contra un Fight Double o cosas así Pero si el Terran juega con este Barraca Fast Span Suele ser la manera mejor de jugar Incluso, bueno, ya sabéis que lo único que tienes que hacer es pivotar un poco En cuando hacer el Nexo Si el Terran sale con doble fábrica Lo normal es que tú plantes un doble o un triple gate Lo normal es doble gate robo para pararlo Y si hace un Fight Double pues puedes hacer un doble gate robo igual Y luego plantar después tu Nexo, ¿no? Aquí se trata de, bueno, tratar de saber cuándo el Terran va a plantar su Command Center Para plantar tu Nexo más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí ya un piloncete por parte de SC En esa parte inferior para tratar de ver algún posible drop Segunda fábrica por parte de Flash Que, bueno, Flash está haciendo la segunda un poco tarde O más tarde de lo normal Normalmente se pueden plantar dos a la vez Pero Flash decide plantar simplemente los tanques en modo asedio Y jugar con la segunda fábrica más tarde Pero a cambio ha hecho otros edificios Y bueno, vamos a ver por qué tenemos aquí a los salvadores yendo a la base el rival Tenemos ahí el reverse fuera de la base directamente del Protoss Para que el SC no se la pueda ver tan fácilmente Y vemos que la armoria Flash va muy rápido, ¿no? Lo que ha hecho Flash en vez de la segunda fábrica Es una armoria al toque Y va a tener un más uno Ultra, ultra rápido Que podría poner en problemas a sus rivales En cuanto se termine Si, bueno, ISC no presiona, ¿no? Que parece que va a ir con algún river Así que podría hacer un poquito de daño Lo normal aquí es sacar un doble fanático Para meterlo junto con la Satell y el gusano Y bueno, vemos ahí también el Angerian Bay rápido Así que plantó Angerian Bay y armoria en vez de segunda fábrica Y esto le ha permitido, pues, tener un más uno rápido Y, bueno, aquí a ojos del jugador A ojos del jugador Protoss Realmente no sabes tampoco muy bien cuándo ha ido ese Esa segunda fábrica Vemos que está sacando ya un goliath Y probablemente esté sacando incluso el rango de los goliath Si se huele que pueda haber un posible river Y, bueno, ahí está la Satell Y va a hacer el river dentro de nada Ya nuestro amigo ISC Que probablemente la culte por ahora No quiere desvelar que tiene la Satell ya hecha Para sacar el river Y Flash plantando la tercera al toque El 728 ya tiene esa tercera base 68 de población Y, bueno, ya sabéis que aquí Flash tiene que jugar con Terra No puede jugar con Random Porque no puede, claro, obviamente Podría jugar con otro equipo Si al principio de la temporada lo decían así Pero aquí no vale jugar con Random En la que ACM estás obligado a jugar con el equipo Con la raza de tu equipo Y, bueno, tenemos aquí ya Academia En el minuto 7.50 y tantos También tenemos la del Starport Quizás si saca un Spectrum en ese Starport sería potente Aunque el honor más suele sacar el Dropship Para tratar de molestar Y vemos bastantes tanques por parte del jugador Terran Que, bueno, tiene 4 o 5 de ellos ya Tiene ese gol ya también Por si acaso ahí está el doble fanático Pero primero quiere el jugador Protoss Tomar esta isla Ya sabéis que en este mapa Que para el que no sepa cómo se llama Es New Empire of the Sun En coreano lo llaman distinto Porque lo llaman Shin Taehyung Weechuk O algo así Shin Taehyung Weechuk Pero en inglés se llama New Empire of the Sun O no Imperio del Sol Para en español Y, bueno, tenemos aquí ya El River a puntito de Irflash Que ya tiene también Como veis esta segunda fábrica Casi al toque También ha plantado a la vez Que esa Science Facility Y la segunda armoría Así que el Starport prácticamente Era única y exclusivamente Para hacer la segunda grade O sea, la segunda ataque Y la primera de la armadura Y justo sale aquí El Terrano un poco Afuera Y es cuando va a venir El River Así que vamos a ver ¿Qué hace aquí? Y ese C Porque podría hacer bastante Aquí Flash tiene bastante Recorrido que hacer Con O sea, hay mucha área Que cubrir Con sus unidades Y no va a ser fácil Cubrir un River En la base natural Mientras que además también Pero vemos que lo ha visto perfectamente Perdonad Porque es igual a Perro Han llamado al telefonillo Y a la puerta abajo Y es igual a Perro ladrando a tope Y no calla Además es que ya le puedo mandar a callar Pero es que no me hace ni caso No me hace ni caso Y ahora ya se enfade Y empieza ahí a llorar Y tal En plan de ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y bueno, vamos con la partida Porque tenemos aquí a Ya sabéis que yo es un loquillo Y además juega a Protos Entonces está totalmente a favor de el SC Y ve que es contra Flash Y no le mola nada Así que bueno Vamos a ver por qué tiene El jugador Terran aquí Pues alguna Alguna dificultad Para parar este River Y bueno, ahí ya Baja el River Y empieza a tener las molestias Aquí el jugador Terran Que como veis Tenía que fandar varias zonas a la vez Y Bueno, seguimos con la partida Le tiran ahí la Sattel Y el River Y todo Ahí viene otra vez Con otra segunda Sattel Empieza a tirar fanáticos Encima Y SC De los tanques de Flash Y bueno, Flash Que todavía parece ser Que no ha perdido prácticamente Ninguno Estaba tarjeteando manualmente Probablemente con los tanques Le ha dado al stop O atacar al otro tanque Porque vemos que no ha perdido Prácticamente nada A pesar de que El drop era bastante bueno Por parte del jugador Protoss Y bueno, Flash Que mantiene esta tercera Vemos ahí que el jugador Protoss Está tratando de Macrear un poquito más Con la cuarta base En la isla Pero Flash Tiene ya casi la misma población Que él Y esto es algo que solo hace Flash Esto es algo Por lo que realmente Flash Es tan fuerte Porque Él no ataca normalmente nunca ¿Vale? Él no suele ser el agresor En sus partidas Pero se expande tan rápido Hace unas seguridades tan rápido Que como en un ataque rápido Y le ha daño Le ganas O sea, te gana la partida ¿No? Aquí Bueno, me gustaría ver algún Protoss Que empieza a plantar bases Como un loco ¿No? Pero Flash normalmente suele También escautar bastante bien Con ello Y tampoco te puedes liar A hacer nexos ahí Por todas partes ¿No? En plan de A lo loco Porque Bueno, pues luego El Flash también tiene Tenía bastantes tanques Te puede venir a atacar Etcétera Nos hay una muy buena muralla Con un bunker Con varios tanques detrás Depósitos también Buena defensa por parte del Jugador Terran Que planta más torretas ahí Por si acaso Luego hay un recall Y Bueno A ver cuando Cuando decide Atacar ¿Por qué? ¿Por qué? Flash dentro de nada Va a estar al 2-1 Pero dentro de nada Porque el timing Ha sido perfecto O sea, tiene el 2-1 En el minuto 12 aproximadamente 12 y medio Creo que suele ser El timing perfecto Pero Bueno, vemos aquí ya Que trata de satirar Estas terminas a la rampa Bien jugado por parte Del Protoss Aquí voy a meter Las sattels Con un montón de fanáticos Porque es la única manera De entrar en estas posiciones ¿Vale? Hay un montón de tanques Y buen drop Por parte de ISC Que trata de matar A esos tanques Pero vemos que todavía Le queda uno más Ahí consigue matar El último que está En la parte baja Y esto significa Que las dragones En la parte inferior Tienen derecho absoluto De reventarlo todo Hasta que lleguen Más tanques del rival Ahí debería intentar También matar las torretas Quizás Y vemos ahí ya Cómo va a plantar Los tanques el terrán Y ya ¿Qué vas a hacer ISC? Porque o te vas para atrás Con los dragones O los vas a perder todos O si no vuelves a tropear Encima de esos tanques Pues que todavía No ha decidido hacer nada de esto Y viene con otras dobles sattel Y por ahora Creo que va a intentar Llevarse quizás las dragones Y se las va a intentar Llevar en las sattels Para no perderlas Y ahí esta se las lleva Cuidado porque podría perderla Se la pierde también Con dos dragones dentro Flash que aprovecha ahí Cualquier requisito Cualquier recoveco Para meter ese goliar Con cuatro de vídeo Y matarle hasta el 2-1 Como veis Antes del minuto 13 Creo que sea el 2 y medio O 2-15 Una cosa así Y tenemos ya la quinta Por parte del Protoss Para tratar de De tener aquí la economía Pero Flash es que siempre Si miráis en las armonías Es que nunca están paradas Y por eso es el mejor ¿Vale? Hablando de una armonía Ultra rápida Porque es que ha hecho Barraca Fastest Pan Fábrica Y ha hecho armonía Después ¿Vale? Es el siguiente edificio Para sacar ese más uno En el 2-15 Tiene el 2-1 ¿Vale? Muy importante Este tipo de jugada Y luego además Tira una tercera Bastante rápida Porque ha plantado El Comacente también Muy muy rápido Después de justo La segunda fábrica Y aquí vemos que el Protoss Está yendo con todo lo que tiene Hay buenas Storm Por parte de ISC Muy buenas Storm Muy fuertes aquí Haciendo bastante Pupita Flash Ya que esta base No es tan fácil Defender como pueda parecer Porque bueno La puedes defender Pero es difícil No perder nada ¿No? Aquí la cancela El Nexo Flash También Esto es un poco Lo que he comentado ¿No? Te puedes plantar Poner el Nexo como un loco Porque Flash También sabe atacar Y aquí vemos con los Bulturs Estación de daño Además estos Bulturs Al 2-2 Con más 2 al ataque Ya hacen bastante daño De edificio Como cañón Los matan rápido Se nota bastante Este tipo de mejoras Y a ver Porque ya Flash Está preparado Para salir Todavía no va a tener Uf Va a cazar mínimo Un Templar Hay 2 Templars 3 Templars Tira una Storm Ahí Pero yo creo que aquí Ya está muerto Nuestro pobre amigo Protoss Que está por debajo En población Cuidado porque Flash No tenía Bulturs Y ataca muy bien Aquí ISC Ataca muy bien Porque Flash Tenía Bulturs En Mordor Pero tira perfectamente Y un Defensive Matrix Intenta en Mindrag Y cuidado porque Los tanques están Totalmente desprotegidos Hay otro Storm Bastante buena A la derecha Para empezar a matar Estos molestos Pero Flash sigue avanzando Con bastante fuerza Se nota muchísimo Este 2-1 Que tiene el Terran Y con los tanques Ya encima del High Ground De la base del Protoss Prácticamente ahí está sentenciado Por ejemplo Los tanques ahí Se han tirado Hacen un daño brutal Luego pones uno ahí abajo Y ya está No necesitan hacer nada más En este mapa No hay que hacer nada más Ahí ya directamente Atacan Probes Atacan el Exo El de arriba Protege todo Y el Protoss aquí Creo que va a tener Directamente que O ir con todo lo que tiene O si no claudicar la base Aquí hay que decidir Pero medias tinta no Aquí pues si decidir defender Tiene que defender Con todo lo que hay Si no consigue defender Bien aquí ISC Y no mata todo lo que tiene Flash Probablemente tenga que rendirse De la partida Damos que Flash está 25 De pola por encima Empieza a dropear muy bien Con las Sattles El jugador Protoss Pero cae la Sattles Cae las dos Sattles Cae la media parte de unidades Y aquí ya ISC está totalmente muerto Flash va a dejar otro tanque más En la parte baja Ahí para lo justito Pegarle al Nexo Y ya está Tampoco falta poner Vemos que planta otro Ahí un poco más adelante Como veis Tiene los tanques muy separaditos Para que las Tornos sean fuertes Y aquí si se quiere meter el Protoss Pues tiene que pasar por encima Las minas Tiene que pasar por encima De los Vulturs Y no es nada fácil Nada más esos tanques En la parte alta Hacen muchísimo daño Son muy difíciles de llegar a atacar Y vemos que Flash Cada vez está haciendo Más daño aquí Vuelve a ir para allá No hay base directamente ya Por parte del jugador Protoss No tiene nada Y Flash está plantando Incluso otra base más En la parte superior derecha Del mapa Así que lo siento por ISC Pero está totalmente muerto Flash lo ha machacado No le ha hecho ni sudar Aquí a Flash ¿Cómo juega Flash? ¿Cómo juega este hombre con Terran? Tened en cuenta que estas partidas Son de hacía tiempo ¿Vale? Son de antes de que empezara a jugar La SELE Random Entonces también Flash estaba Quizás un poco mejor De lo que está de con Terran Pero vamos A día de hoy no es que sea malo con Terran Y mucho menos Sigo jugando O sigo siendo yo creo que el mejor Terran Pero El tema es que Bueno aquí está Machacando Machacando ISC Que vuelve a intentar ir para allá Incluso manda un Arconte Ya un poco Pues tratando de Reciclar los Templarios Que ya había en Tierra Storm Pero no consigue defenderla aquí Y ya le sacan 70 polas Así que chichi Flash que machaca Machaca a su rival Y bueno Hasta aquí el vídeo comentario Siento un poco el ladrillo del perro Ya sabéis que cuando me dan telefonillo A la puerta Se vuelve completamente loco Hemos tenido que cortarlo Luego después Cuando iba a abrir Así que intento pararlo un poco Cuando hago eso Y ya unir el vídeo Que me toca editarlo Y tardo más Pero Al menos así No tenéis que tragarse Como abra la puerta del señor Y demás Que a veces es un poco LOL Y bueno Tenemos aquí ya Al equipo Al equipo Terran Con un Flash Que podría directamente ganar Las partidas que quedan Está muy 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 fuerte Habrá que ver Porque luego le tocará Contra un Zerg Y nada Hasta aquí el vídeo comentario Espero que os haya gustado Si os haya gustado Ya sabéis darle un like muy grande aquí También hacerlo en el vídeo De la KCM por favor Como estoy haciendo yo Ahora mismo Por ejemplo Lo le dais aquí Y directamente Aquí le dais este botoncito Aquí le dais el pulgarcito Para arriba Y si queréis ponerle aquí Un comentario a KCM También diciendo Te quiero KCM Me envía a Deathfit O lo que sea Pues estaría genial ¿Vale? También si podéis hacerlo en mi vídeo Darle un pulgarcito para arriba Y ponerme algún comentario guay Genial Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta mañana Adiós